Pati, fíjate que ayer venía yo caminando aquí por los pasillos, viendo la propiedad, ¿no? Sí, claro. Vengo caminando por ahí del edificio. ¿Qué tal, eh? De ahí venía para acá viendo... Que todo el mundo estuviera en orden, trabajando en su lugar. Tú sabes que... Fodonga. Fodonga. Iba tronando dedos, entre otras cosas. Y entonces veo ahí y se me para un coche. Ajá. Y me dice, Daniel. Y volteo y venía a bordo del automóvil. ¿Quién? Lucia Méndez. A mí me han parado patrullas, ¿no? ¿Pero Lucia Méndez? No. No, jamás. No todo lo era. Y entonces volteé a mi Lucía, mira, así con su cubrebocas. Luego traía un cubrejeta. Un cubre... Todo. Traía varias cosas. Una burbuja. No sabía yo si se había acercado el coche o si había aterrizado el coche de todo lo que traía mi Lucía. Y entonces ya la saludito. Ya quedamos bien, nos echaron una cenita, fíjate. Ah, mira. Le dije, bueno, vete quitando las cosas y ya para el martes yo creo que ya acabaste y ya se van a cerrar juntos. Se protege, Daniel. Sí, lo hace bien. Pero entonces esas cámaras, no, muy bien, mi Lucía, se veía guapísima además. Está abajo de todo eso. En la mañana andaba de minifalda, ¿eh? Bueno. En un programa de la mañana de minifalda. Y además, mi Lucía, como la estrella que es, fíjate que la metieron en el coche hasta, bueno, hasta el foro. Adentro del foro. La pasaron nada más del asiento al retrete. Ah, sí. Y le ofrecieron el cómodo, pero ella no quiso. Y llega como Peter aquí. Sí, como, no, quídate. A Pedrito le ponen el cómodo desde Barranca del Muerto porque luego... Traigo sonda incluida. ¡Qué sonso son! Y bueno. Pues Lucía Méndez aquí la entrevistamos y habló que... ¿Quién fue el gran amor de Luis Miguel? Ay, yo se los voy a decir. Bueno, pues Lucía tiene su punto de vista. Su propia versión. Ni Mariana Yazbek, ni Daisy Fuentes, ni Mirka de Llanos o Pati Manterola, mucho menos Mariah Carey y tampoco Araceli Arámbula. Ahora resulta que Lucía Méndez fue el verdadero gran amor en la vida de Luis Miguel, tal como lo cuenta el periodista Javier León Herrera en su más reciente libro, Oro de Rey, donde asegura que el propio cantante, así se lo confesó un día, a la periodista Betty Pino. ¿Pero qué dice la propia Lucía Méndez sobre esta versión? Sí, él tenía 28 años. Yo nunca lo había dicho. Jamás en mi vida me atreví a hablarlo. Pero sí sucedió. Así fue. ¿Y cómo lo viviste, ese romance? No, fue padrísimo, fue padrísimo. Fue divino, fue a todo dar. Pero después, ¿qué te diré? Como 10 años después o más, fue cuando me citó y me dijo hasta de lo que me iba a morir. Porque se enojó, estaba enojado, estaba enojado conmigo y tenía toda la razón, Micho. Y de pronto me dijo, para tu ego, eres el amor de mi vida. Y me quedé en lata. ¿Qué descubriste en él? No, nada, no descubrí nada, no, al contrario. Pues oye, él me dijo que tenía 20 y tenía 17, comadre. Imagínate nada más en qué problema estaba yo metida. Y aparte de eso, él se fue a Acapulco. Ahí conoció a Mariana Yasmus. Ahí fue. Entonces, de ahí me agarré yo y salí con Pedro Torres. Es la realidad. Mira, el más guapo, a uno feo. Y en ese momento, pues, dejé a Miki y no lo volví a ver más. Yo lo único que estoy hablando es porque lo escribió Javier León. Y eso está supervisado por Miki. Entonces, si realmente él habló ese pasaje de nuestras vidas, él tenía 28 años. Yo tenía 41. Entonces, de alguna forma, cuando él me empezó a decir todo esto, pues, la verdad, me sentía tan mal y todo. Me puso como camote, pero como camote. Dije, no, pues, me la merezco, me lo merezco. ¿Y qué crees? Que Betty Pino estaba como en las telenovelas. Porque me acompañó oyendo atrás de la puerta, así. Y lo escribió en un libro. Con todo respeto para Lucía, yo creo que Luis Miguel, el amor de la vida de Luis Miguel ha sido cada una de las mujeres que han... En su momento, Patti. No, no ha parado. Pero como es la vida. Claro, claro. Claro, exacto. Como es la vida, o sea... O sea, tú ahorita estás enamorado de... Muy enamorado de una persona. Pero ya estuve de otra antes y ya... Claro, igual yo, igual fui. Por eso. Pero... Todo un impas. Cuando Luis Miguel era jovencito, cuando tenía sus amores con Estefany Salas, él comentó en su momento que era la mujer que él esperaba, Estefany Salas. Y pareciera que fue una cosa muy fugaz. Fugaz, exactamente. Bueno, la celia arámbula, que es la única con la que ha tenido hijos, además de Estefany, ¿no? Sí, claro. La segunda mujer importantísima en su vida. Claro. Yo creo que en cuestión de importancia, pues las dos madres de sus hijos. Sí, claro. Estefany y... Ahora les voy a platicar. En esa época del romance de Lucía con Luis Miguel, Lucía tenía una casa en las lomas de Chapultepec, cuya recámara tenía una cama de esas como... De agua. No, no, no. Con espejos arriba. No, 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 no. Una cama con docel. Ah, con docel. Con docel. De reina. Pero no de reina. Una cama con docel que se usa mucho en Asia. Son unas camas... ¿Como con pabellón? No, sin pabellón. Eran los cuatro... Pilares. Pilares, el techo. Era como una caja abierta y era muy simpático. Y en esa casa llegó... ¿Pero hiciste hacer unos topes de repente con el techo? No, porque está muy alto. No, muy alto. Bueno, ¿tú por qué eres gigante? Pero en esa casa, la primera vez que llegó Luis Miguel, que eso me lo platicó Lucía en su momento, Luis Miguel llegó con un oso de peluche de este tamaño. O sea, la primera cita, digamos. Sí. ¡Órale! Sí. Pues qué espléndido. No, pues imagínate. Ya no cabían en la cama los tres. Pero ¿qué haces con el oso de peluche? Que es muy mal regalo, perdónenme. Bueno, ubica la época... Es un detalle. Y ubica a Luis Miguel de 20 años o 18 años. ¿Te acuerdas de un oso de peluche que le dieron a un compañero? Era un chango. Era un chango. Era un chango de peluche. Sí, pero de tamaño neandertal público. Bueno, además es decirle, mira, no me importa, te quiero dar todo, ¿no? ¿Y qué hizo Lucía con el peluche? Yo creo que lo dejó en esa casa porque ella quería un coche. Lo mejor en lugar de un peluche. No voy a dormir con él. No, no sé. Todavía lo guarda. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. ¡Mua!